En el Auditorio El Gatón y Vidales se proyectó el documental Los estudiantes de primer semestre del año 2016 En esta actividad se desarrolló el Con ustedes me distraen mucho Se unen a la marcha en contra de la construcción de las represas en el territorio En el depart... Se unen a la marcha en contra de las... Universidades de esta región participan para la clasificación nacional de los juegos Ah no, me equivoqué De los juegos nacionales, dije nacional juegos Ah sí? Ah... El programa de licenciatura en lengua castellana de la Universidad Surcolombiana Presen... En este evento se realizan actividades físicas, de conocimiento, de lógica y de conocimiento ¿No? Ah, ah... En el laboratorio de televisión de la Universidad Surcolombiana Se realizó el conversatorio del documental Muchacha, una pesadilla guayú Se unieron para conmemorar el Día Internacional del Teatro En este evento se desarrolló... En la Universidad Surcolombiana se desarrolla el sonal universitario para... Estudiantes de diferentes facultades se reunieron en torno a la música para demostrar sus talentos Hoy me ponen a mí Hoy me ponen a mí Hoy me ponen a mí Hola Zubi Hola Zubi Yo chica Te ves buena Te ves buena Si, me voy a tomar una foto Si, me voy a tomar una foto Que se vea aquí azul o que se vea azul colombiano Que se vea azul colombiano Bueno, estamos en la busco No necesito ponerle nada No ¿A qué horas comienzo? Ya Programa de educación física, recreación y deporte Express Ella se arrebata, bata, 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 bla ULOG ¿Listo ya? ¿Puedo grabar? ULOG Estudiantes de psicología y comunicación social y periodismo se reúnen en torno a dialogar... Nos encontramos con Fernando Valencia, él es el organizador de rifajuegos y espectáculos de la oficina de rectoría de la Universidad Sur colombiana El día viernes a las 8 de la noche tiene preparado un evento muy especial de fin de año de cena navideña Coméntenos cómo van los preparativos de este evento Qué novedades van a haber esa noche y cuáles van a ser los ingredientes y atractivos de la jornada nocturna Los ingredientes... Una chueca 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 Ah, son de laboratorio de televisión. ¿Me pueden permitir una cámara? ¿Son tan amables? No tenemos. Un speaker, entonces, por favor. No tenemos. Supongo que un MAC para edición, ¿no? Tampoco tenemos. ¿Y se puede saber por qué no hay préstamos de nada, los caballeros? Porque somos bandidos. Ya. Sigan, por favor.